Y al término de la cuarta cumbre de la CELAC se realizó la ceremonia de traspaso de la presidencia pro témpore de manos del presidente de la república Rafael Correa a su homólogo de la república dominicana Danilo Medina. Al asumir este cargo Medina resaltó la labor desplegada por Ecuador durante el último año y ratificó su compromiso de continuar en la integración latinoamericana y caribeña, las relaciones con otros grupos regionales y la lucha contra la desigualdad y la pobreza. El compromiso de la república dominicana con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños es real e inmediato, tiene el rostro de nuestra gente y la urgencia de sus necesidades. Es por ello que asumir la presidencia pro témpore nos llena de orgullo y de alegría y nos impulsa a seguir robusteciendo las relaciones establecidas con socios extrarregionales como la Unión Europea, región con la que nos corresponderá este año evaluar el futuro de nuestra relación. Pueden confiar en que en esta presidencia pro témpore la república dominicana mostrará la mayor proactividad y la mayor voluntad política para hacer avanzar nuestros intereses comunes.